El encuentro comenzaba con mucha igualdad entre ambos conjuntos y los ataques perdonaban sobre las defensas, algo sobre todo que había advertido el técnico del conjunto melillense Alejandro Alcova durante toda la semana. Melilla Baloncesto intentaba correr y meter balones interviones para Busma, que forzaba muchas situaciones de faltas aunque no mostraba muy acertado desde la línea de 4-60 metros. Con varias alternativas en el marcador se llegaría al final del primer cuarto con ventaja local por 26-20. Con menos acierto y muchas precipitaciones, descubrieron los primeros minutos del segundo periodo. Los de la ciudad autónoma subían las líneas y gracias al acierto exterior del playmaker del equipo, Juan Riera, que anotaba dos triples consecutivos, conseguían reducir la diferencia con solo un punto a menos de tres minutos para el descanso. El trabajo en la pintura y en el juego del pick and roll del gigantón del conjunto riojano, Dobos permitía al que Finos.com marchase a los vestuarios con una ventaja de tres puntos, 44-41. Tras el descanso, los milineses reaccionaron de la mano de Riera y Narros. Precisamente una canasta de Navarro pondría de nuevo al equipo por delante, 5-1-60. Pero poco le duró la alegría al conjunto azulino que había como la reón final del Cocinas.com. Les dejaba de nuevo por delante al final de este tercer periodo, 6-1-60. Al último acto se llegó con problemas en las faltas en la pintura de Busma y Durle, con cuatro cada uno. Unidos a los problemas físicos que obligaban a Riera a cinco minutos del final y a Narros a tres a marcharse al banquillo, unidos al albaje que ya presentaba el equipo, Negros y Fuentes, un hándicap muy complicado de superar en el tramo final del encuentro. El conjunto de Gronés lo aprovechaba y contemplando la dirección y el tiro libre de Urid y el acierto del norteamericano Alfredo Hopp, el Cocinas.com se llevaba finalmente el partido por 83-26. ¡Gracias!